vamos a jugar que yo aquí hemos venido a jugar venga 10.000 de oro para este draft y a ver si tenemos suertecilla la semana pasada hicimos el 0-3 picando esto de primer pick así que voy a intentar evitarlo no hay ninguna carta especialmente buena en este sobre y no he encendido el el cardboard life lo voy a encender ahora ahí está para que luego podéis ver bien las cartas lo voy a seleccionar pero me gustaría no jugarlo lo voy a picar porque es la rara y a ver si te sale un mazo de ganar vidas pues la carta sí que es buena no no es mala del todo en el mazo de ganar vidas así que lo vamos a picar porque el resto de cartas pues ya digo tampoco ninguna es una bomba está bueno para el mazo de contadores está en general para un mazo de muchas criaturas esta me gusta esta es buena en general también para cualquier mazo con blanco y luego ya son cartas más mediocres esta es buena para un mazo con negro esta es buena en un mazo rojo bueno el mazo verde cartas buenas todas en las verdes la roja buenas pero no bombas voy a picar a la rara y ya está estoy jugando en español porque se me ha puesto el juego en español que raro ah vale lo puse en español para exportar el mazo del vídeo que he hecho esta tarde vale pues vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos el bicho relacionado con ganar vidas otro de los de poner contadores la criatura voladora que no está mal pues a ver la mejor carta del sobre seguramente sea el fuego dragón abrasador no pero es que ha salido otra carta de las relacionadas con ganar vidas la tengo que seleccionar jugamos bien cogemos el scorching dragon fire nada paso de jugar bien voy a picar el bicho de ganar vidas leandro lim ha canjado la carta de la cajera ojalá me salís una cajera ahora de un sobre sería muy raro joder todo el mundo dice que pique el scorching dragon fire el fuego dragón abrasador se viene el 07 tenox no me podéis pedir que juegue bien ¿por qué me hacéis esto? todavía estás a tiempo de ir a destreza venga voy a jugar con la cabeza y no con el corazón la verdad es que jugando con el corazón suele irte al 07 la cajera en m21 sí sí te puede salir ¿no sabíais eso? es un bug el domingo no aprende la lección dice el monte alexander no aprendo ¿no? la verdad es que de momento mira mira ¿veis? me habéis me habéis hecho todo el truco bien el revitalizar no me da tiempo a leer lo que está diciendo no que siguen todo el rato troleando espero ir de masterchea si viene el 07 juega con el corazón de las cartas me habéis me habéis hecho perder la parte ya estaba ganada con esto ya ganábamos con esto y el siguiente sobre como me abra un vito voy a picar o el choque o el turn to slug hey capmanaz nuevos seguidores muchas gracias bienvenida voy a pillar el turn to slug creo que es un poquito mejor hey corvo buenas noches bienvenido un saludo es que hay muchas criaturas que en este formato de m21 hay muchas criaturas que aguantan más de dos muchas 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 y las criaturas que aguantan dos o menos pues son más fáciles de matar ¿no? también está el tiburón gordo este que no está mal me voy a arrepentir de haberos espérate ver esta carta que es mejor ¿no? voy a picar la carta azul creo que es mejor en general voy a picar la carta azul que creo que es mejor y aquí bueno hay un removal azul que también está bien este bicho está bastante bien el meteorito no creo que sea muy bueno esta carta la celeste forcer está bien mira como dice patricio rival que no me complique que me hago un mazo simple de daño y ya está ¿no? es cierto también es verdad que a veces lo más sencillo es no complicarse claro lo más sencillo suele ser no complicarse efectivamente que tontería buenas noches Risten ¿qué tal? bienvenido si ya vamos a picar el removal la esfera de captura y hombre a ver esto quizás lo voy a ir echando al banquillo ¿vale? el primer pick first pick first pack first pick fuera al banquillo porque de momento el azul lo que tenemos es bastante fuerte y el rojo de momento también es bastante fuerte digo esta carta es buena esta carta es buena esta carta no es mala me ha sorprendido lo buena que es pero vale vamos a ver siguiente pick veamos 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 no quiere decir que vayamos a ir azul o rojo ¿vale? podríamos intentar mazo de altares pero es que no creo que sea ni bueno aún así ni teniendo dos o tres altares esta mano no tiene nada especialmente bueno ni de rojo ni de azul no hemos probado todavía este bicho el unicornio este el mazo de altares si vas a negro es verdad es que el altar negro quizás sea el mejor ¿no? de estos ¿no? espada entonces la espada me parece muy floja ¿eh? es una común ya aparecerán más no me preocupo mucho igual que esto voy a picar la que creo que es la mejor carta en líneas generales del sobre y luego ya veremos mira otra de ganar vidas como me arrepiento de haberos hecho caso este bicho no es malo ¿eh? el bone pit brute este esta no creo que sea muy buena esta en general para rojo verde sí pero cualquier otra combinación con rojo no no creo que sea buena el unicornio no es malo no es malo el gorrino el gorrino está bien si aplico inteligencia picaría el gorrino seguramente y de momento vamos picando lo que vemos mejor ¿no? el bicho gordo rojo es bueno sí el bicho gordo rojo es bueno vamos a ir a rojo esa es la pregunta rojo azul espérate claro podemos seguir apostando por el rojo en lugar de picar ahora una carta verde me está arrepintiendo de no haber ido a ganar vidas dos revitalizar hemos pasado ya no es malo del todo ¿no? el perro este el otro día en la presentación que estuvimos haciendo en casa de Paco tenía un par de estos y me dieron un par de partidas no estaba mal hey buenas Javi ¿qué tal? hey Jesús buenas noches ¿qué tal? bienvenido me alegro de verte por aquí Belmonte Alexander dice que el encantamiento rojo da partidas pero da partidas si tienes un mazo construido en torno a ello y no era la no era lo que parecía ahora mismo ¿no? buenas noches Ketkak también bienvenido y Kental bienvenido también madre mía está entrando un bollón de gente ahora Daniel Ots dice que pique la isla en el sobra anterior claro voy a picar el PRT vamos a seguir con rojo azul parece que vamos a ir a rojo azul pero no es de hechizos porque es que aquí la mejor carta de este sobra ahora mismo hombre esta no es mala pero esta carta no me parece no me parece buena vamos a ver cuántas picamos de estas cuántos Frank Tink Inventory y estas pillamos dice Estela 0 que quiere un 7 a 0 vamos a intentarlo Estela 0 7 a 0 si estuve jugando una presentación en casa de Paco el fin de semana en su pueblo una presentación entre amigos vamos a intentarlo a ver cuántas conseguimos de estas vale aquí estamos un poco igual que antes creo que como ya tenemos un cíclope de estos grandes podemos picar el el logro de la torreta como se llame en español está bastante bien esta carta por 4 es un 4-3 que hace un par de dañitos cuando entra en juego si tienes trayectoria de fuerza 4 o más claro pero lo importante es que además también tiene alcance que no está mal hey Jesús es importante que mires el whatsapp ya a ver que viene el whatsapp ¿a qué estáis jugando? ¿y eso? que pique carta voy a elegir la tierra por si al final podemos picar y meter algo en co ¿dónde estáis? ¿a dónde vais? ¿o de dónde venís? Jesús a picar la tierra como digo la he hecho para acá es que no sé si vamos a ir a montar una roja azul de hechizos miras nos ha dado la vuelta un tanto slack de estos al final oye el tiburón tampoco es malo pero creo que prefiero el removal no vamos mal de removal es que tiburones estos son comunes ya sale alguno más pero removal es más complicado no, no me tocó ninguna bomba de hecho como suele ser habitual a mí el sellado que yo me monté no tenía ni una sola rara no me salieron raras o sea, bueno obviamente en cada sobre había una rara pero eran tan malas es que no puede jugar ninguna creo que es mejor la tierra incluso que el 7-3 ¡hala! el pino este venga, segundo sobre dame una buena carta pues no nos han dado una buena carta nos han dado otra rara que es injugable primer sobre rara injugable segundo sobre rara injugable veamos no hay ni una sola carta azul en el sobre bueno, ahí está el muro este las cartas rojas al menos son jugables ¿no? el havoc jester este por 5 es un 5-5 no está mal pero no tenemos sinergias de sacrificar cosas de momento este no es malo pero tenemos otro turn to slack creo que no quiero llevar muchos turn to slack de estos porque entre la esfera de captura el entraling hold esta carta podemos picarla después voy a picar el 5-5 por 5 aunque no es ya ves que tú vaya a picar en el primero como rara nos ha salido el este el que cuando tienes 27 vidas pones un token 4-4 girándolo vale aquí básicamente igual lo mismo si ya hemos decidido que vamos a ir a rojo a azul que es lo que vamos a hacer porque no tenemos mucho más o picamos el teferis protege este el de robar descartar que no está mal o picamos el tiburón gordo tiburones gordos yo creo que vamos a ver más ya digo porque el sure strike yo creo que no lo veo muy bien megalodón dice por el chat cambia a negro dice aquí en 3-14 por esta carta no sé si voy a cambiar a negro por esa carta cuando más o menos hace lo mismo que otra que ya tenemos en rojo vamos a picar el pino de mar que puede ser una win condition y ya veremos que hacemos a continuación o sea no hay aquí una razón para cambiarse negro o sea para cambiarte un color así en el segundo sobre tienes que abrir una rara buena seguramente yo creo vale otro bicho de coste 7 de hecho no es malo este ey mensaje anónimo hoy no podré mandar muchos chistes madre mía el chiste ¿has probado la comida africana? no ellos tampoco ese chiste es muy inadecuado y hoy en día en los tiempos que corren no se pueden hacer esos chistes voy a picar el volador de coste 3 porque si os fijáis en nuestra curva de maná para empezar de momento tenemos muy pocas criaturas muy muy pocas criaturas vale y en el coste 3 de hecho no tenemos ninguna así que voy a picar la mistral singer por encima de lo demás el goblin no es no es bueno no es bueno no es bueno porque su única sinergia es con goblins no tenemos goblins ni los vamos a tener claro porque casi no hay goblins en esta colección así que voy a picar el coste 3 solamente para rellenar en este sobre no hay ninguna carta para nuestro mazo no me gusta esta carta no es muy buena yo creo que no merece la pena ni intentarlo con ella Jesús me autoproclamo embajador de los drugos ¿por qué? ah bueno que no sé si puedo decirlo Jesús se han niñado los astros ¿se puede decir o no? o no sé tú dilo si quieres en el chat yo no voy a decir nada de lo que me has mandado Jesús eres tú el que el que lo tiene que decir voy a picarla pero no quiero jugarla picaré la tierra voy a picar la tierra mejor por si acaso por si acaso en el tercer sobre abrimos algo blanco muy bueno y merece la pena y merece la pena intentarlo pues voy a picar pues voy a picar el el mir de paladio yo creo que mira lo que comentaba antes que no tenemos muchos drops de coste 3 bueno de hecho solo tenemos uno rellena la curva y nos puede ayudar a jugar estos bichos grandes que tenemos que tenemos dos bichos bastante potentes yo lo veo así ¿no? ¿qué es lo último? ¿qué es lo último que pasa por las mentes de las víctimas de domingo? sus botas buenas noches Silver Cage ¿qué tal? bienvenido paladio es bien dice Daniel Otzi todo el mundo más o menos está de acuerdo buenas noches Adán al fin gané dicen el like en su ranked de 40 minutos pues que nada que de repente me manda aquí un mensaje de whatsapp Jesús lo miro y está está en el camión con Volk en el camión o sea que no os habéis encontrado obviamente ¿no? no os habéis encontrado por la calle por casualidad estoy entre el spellborger weird o el logro de la torreta y me va a quedar el logro de la torreta el elemental 2-2 es muy flojo y más en este mazo que de momento no tenemos muchos hechizos creo que es mejor el logro de la torreta más seguro es contundente por 4 mira por 4 son 4-3 mira el el este negro por curva sí ya sé que por curva era mejor porque es coste 3 pero no tranquilos ya veremos qué ocurre voy a picar el coste 2 que es bueno arrolla por 2 es un 2-1 siempre está la amenaza de sacrificar para hacerlo crecer sí aquí el pique es bastante bastante sencillo bastante claro pensad una cosa que es podemos incluso encontrar algún hechizo de robar criaturas y encontrar sinergia en ese sentido te he dicho que no me gusta esta carta especialmente o sea la he probado ya varias veces la he probado y es que es muy lenta para robar 3 cartas es muy lenta y subir 2 criaturas a la mano normalmente normalmente es poco pues nada me alegro laboradora si el sky scanner es muy bueno además lo que decíamos de rellenar la curva la sky scanner es una carta buenísima que además tiene silencia con esto lo sacrificaste da igual no has perdido carta que Jesús me alegro mucho de que estéis ahí juntos ahora que os vais por ahí de fiesta a tomar copazos por ahí o qué qué vais a hacer no vamos a jugar ninguna de estas cartas ninguna 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 voy a picar esto por razones de bóveda que es infrecuente aquí lo mismo ninguna carta ni siquiera por razones de bóveda me interesa ninguna de ellas qué hacemos otro bicho grande de estos o un counter voy a coger el segundo bicho grande que van a ser los dos que vamos a llevar en el mazo no voy a picar más costes 5 de este estilo yo creo y menos este no es malo pero seguro que encontramos algún coste 5 mejor más adelante venga último sobre por favor dame un teferi no hay teferi claro que no lógicamente no hay teferi se lo digo aquí como en plan de contrariado aquí la carta yo creo que la diréis métele verde vamos a verde solo por esto no tenemos ni tierra con verde no me atrevo es que esta carta también es bastante buena pero no es tan buena no es tan buena no es tan buena como esta a picarla rana ya veremos que hacemos mensaje no limbo te cambio el chiste anterior un ciego era sospechoso de asesinato pero lo dejaron libre ¿por qué? porque no tuvo nada que ver terrible terrible te van a meter en la cárcel por decir esos chistes a ver criaturas de fuerza 4 tenemos 2 4 5 6 es que esta carta me empieza me empieza a parecer cada vez mejor en este mazo ya veremos que hacemos con lo del verde no estoy muy interesado en el color verde no voy a meter verde solo por una carta pero si sale otra carta verde buena podemos pensárnoslo creo que voy a no con esta carta la probamos venga va furious rise venga va tenemos bastantes criaturas de fuerza 4 vale veamos la vamos a probar al menos mira una tierra azul verde dará la vuelta si no la pico si no picaríamos otro hobelfint de estos que no es muy bueno claro en esta situación no tenemos mucho que la acompañe creo que no merece mucho la pena el verde lo voy a dejar ahí voy a picar el hobelfint y si da la vuelta esta tierra la picamos y ya está la tierra sí pero es que meter verde solo por una carta que es buena sí pero no es precisamente una win condition es buena pero no vas a ganar la partida automáticamente con ella como con otras oh ala venga gladraiser muchísimas gracias gladraiser por esos 20 cofres de la colección básica muchísima suerte con ellos que te salen ahí cosas buenas silver dice que es win condition claro no si win condition puede ser un 1 también no 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 es una carta que gane automáticamente vale es que no entendéis lo que significa la win condition muchas veces tenemos esta discusión en el chat win condition es una carta que la juegas y gana no una carta que bueno ya si no te hacen nada pues sí a lo mejor llega a ganar algún día eso no es una win condition ah me he distraído voy a picar uno de estos para tener al menos uno no tenemos muchos hechizos que compaginen con él pero bueno ya veremos me han venido dos tierras seguidas azules rojas claro diréis no win condition también es este o este o este claro sí porque si te pones a pegar 10 turnos acabas matando con él claro win condition no es que pueda ganar la partida porque sí como el skiskaner es win condition porque ataca 20 veces y gana no la rada dices no si 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 en el octavo turno con un 3-3 ganas la partida claro claro no no win condition es una carta que la juegas y la partida está finiquitada voy a pillar el scorching dragon fire lógicamente hoy estás un poco alterada dice nox me ponéis muy nervioso me ponéis nerviosísimo el goblin wizardry este es bueno no al final si vamos bien de costes 3 estoy entre el goblin wizardry no es mala carta esta y además tiene sinergia con tiene sinergia con esto con esto este también es bueno eh me ha pillado el perro he cambiado de idea me estoy arrepintiendo de haber cambiado de idea porque creo que era mejor el hechizo instantáneo ese de poner tokens pero bueno vamos a picar esto ya tenemos 3 ahora sí que me arrepiento ahora sí que me arrepiento de haber picado al final el perro este porque era mejor los tokens con esto y un saludo enorme war666 qué tal bienvenido buenas noches sí pero bueno ya está hecho ves mira como dice Belmont Alexander justo la carta en la que estaba pensando surcadora de sueños no puedo no puedo estoy muy nervioso te da cuen ojo esta es la segunda que nos viene vamos a vamos a pillar esto que tenemos 2 si por ejemplo justo la carta en la que estaba pensando cuando he dicho la expresión win condition la ha puesto Belmont Alexander en el chat que es surcadora de sueños eso es una win condition la juegas y la mayoría de mazos hacen así recogen las cartas y se van a jugar a otra cosa la mayoría de mazos hay algún mazo que puede responder a eso pero hay otros que no o una bestia buscada ves una bestia buscada es una win condition o Ugin Ugin es una win condition toca la mesa y gana esta carta es buenísima en este mazo es muy buena bueno no es buenísima en este mazo es buena en este mazo tiene sinergia porque hace que esto tus criaturas peguen de 4 así que bien y ya está esto es lo que tenemos el mazo está montado no es una locura de bueno pero es jugable creo que está bien mira tenemos 2 furious rise de estos no sé si quiero jugar 2 dios a veces me pilla que no me asusta casi nada y hoy me ha pegado un susto que se me ha salido el corazón por la boca cortesía de gladracer porque gladracer anda que que sorpresa sorpresa dice war666 era un programa de la televisión español de los 90 en el cual pues le daban una sorpresa a alguien sobre eso se podía esperar verdad que pues así hemos dejado pasar dos tierras rojas azules y nos vamos a arrepentir ya veréis vale hay que quitar una carta de este mazo no sé si quitar un hobble fin de estos ¿cuántas criaturas? llevamos 16 criaturas un buen número de criaturas sorpresa Ricky Martin ya el mito de siempre de Ricky Martin yo no me voy a poner a explicarlo otra vez porque creo que en el canal ya lo he explicado alguna vez me voy a quitar un hobble fin vamos a dejarlo en dos Lord que buena gente buenas noches pide disculpas últimamente no estoy mucho por aquí pero no os olvido pues que sepas que te hemos puesto falta falta de asistencia así que lo sepas por no haber venido bueno me alegro de que estés aquí buenas noches Lord que buena gente si mira Eric Paye dice creo que quitar un drop de coste 2 y es también lo que yo pensaba porque lo he hecho lo más sonado del programa fue el vuelo de la niña y la mermelada que no hubo ninguna bueno da igual hey Nacho Eli buenas noches bienvenido que tal ph neutro te compra 20 cofres y luego te da un infarto lo que glad te da glad te lo quita es verdad de que me sirve de que me sirve de que me compréis 20 cofres si luego me intentáis asesinar vale es un intento de asesinato esos esos cárcel sabes mira vamos a poner las ojo no tenemos ni una rara o sea mi estilo habitual o sea como es posible que todo es que es increíble la cantidad de grafis sellados que me hago en los cuales no juego las raras porque son malísimas me ocurre muchísimo 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 bueno rada es buena vale rada si es buena pero es que ya digo no voy a meter verde por una sola carta es una carta que es buena pero no es una bomba si fuese una surcadora de sueños o un Bainslayer Angel ya ves tus y media dos blancos para jugarlo de hecho lo hemos hecho venga juguemos Silver Cage es Win Condition es Win Condition bueno que sí que Win Condition es un 1-1 también claro porque si le dejan gana es una buena carta no 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 o sea Win Condition es que gana automáticamente y no gana automáticamente Sir Jitte también dice que rada es Win Condition vale estamos con el mismo de siempre la discusión filosófica de que es una Win Condition y que no lo es así que como nunca vamos a estar de acuerdo porque unos opinan de una manera otros opinan de otra no hace falta seguir discutiéndolo pregunta War666 que si voy a subir a Mítico en limitado esta temporada a ver supongo que sí si juego lo que el problema bueno digo que sí pero no estoy del todo seguro porque voy a jugar limitado hasta que salga Jumpstart y Jumpstart sale el 17 de julio cuando salga Jumpstart dejaré de jugar M21 y Jumpstart no va a ser no va a ser rankeado así que no sé si si llegaré a Mítico por ese motivo pero bueno lo intentaré en cualquier caso si Grace Even dice que Gator no es Win Condition sí porque con esa carta eso sí que es una combinación con la que es una combinación de dos cartas es un combo granito pero que no de jugar a la UTR la victoria ya está aquí al alcance de la mano podemos podemos tirarle la esfera de captura a una de sus criaturas y luego el Enthralling Hall de este ¿qué hacemos? ¿le matamos a esta caca? sí ¿no? a ver a ver si la podríamos robar luego más adelante porque seguro que la va a girar para sacar maná bueno venga vamos con esto toma ya toma 4-2 por 4 este bicho es mejor de lo que parece porque el más 2-0 se lo puedes dar a otras criaturas y eso suele ser útil yo creo que el intercambio me vale si bloquea me vale bloquea me vale ya digo me parece correcto por 5-1 5-5 y fijaos que ahora tenemos Removall Removall Pino-Pino la partida está está ganada ¿no? le dejamos que ataque nada lo que voy a hacer es darle más 4-0 a este y si quiere hacer el intercambio me vale se lo come vale le dejamos que ataque y se lo robamos con el Thrilling Hold así es que ataca que a lo mejor no se atreve a atacar claro Max dice Domingo si te mato ¿puedo probarlo? please es que no tengo comodines y figo que tú tienes las cartas eso es otro o sea hay una carta de String Loots que es que yo juego tu mazo entonces por respeto a la gente que compra esos cofres de String Loots para poder hacer esas cosas no puedo hacerlo así como así tú pásame el mazo yo intentaré hay una funcionalidad o nos lo mató se murió lo que pasa es que ya no va a querer atacar porque le estamos ganando claro se lo vamos a girar nos lo quitamos del medio no sé si es la mejor jugada pero dudo que vaya a tener muchos 6-6 más de estos le quedan 6 vidas ojo con el ogro de la torreta le hacemos 2 daños ya no no está mal si robamos tierra no robamos tierra para poder jugar el Megalodon este bueno jugaremos el ogro de la torreta el Hobble Fiend ojo que con el Thrasimbron Todon me acabo de dar cuenta nos mata el encantamiento este vale nos viene perfecto empieza el 6-6 que arrolla dudo que vaya a atacar con él vale le queda una carta en mano tiene 8 de mana vamos a ver que es lo que juega puede que venga aquí la primera victoria de la noche y digo puede yo creo que voy a jugar esto y voy a atacar con todo porque le hacemos mucho daño le dejamos ya casi 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 muerto y podemos sacrificar simplemente y pegamos de 6 vale no tenía nada yo contaba con que tendría un choque o algo bueno va primera victoria no está mal no está mal empezamos bien anoche 1-0 empezamos fuertecito y con sobre de M21 lo vamos a abrir ya vamos a abrir a ver que sale que necesito las cartas es que me decís no habrá los sobres pero es que necesito las cartas no salió nada un encantamiento guardiéndongo venga va seguimos hey buenas Mati Sánchez que tal bienvenido buenas buenas Edosi quien más Tormaxi Boquita buenas seguro que alguien ha entrado ha saludado y yo no le he dicho nada porque no lo he leído en el chat pero bueno le pido disculpas Slamp buenas noches que tal Slamp210 bienvenido también el oponente sale no nos viene mal teniendo dos tiras en mano me la puedo quedar no sabemos nada alguien sabe algo de Ampestart con certeza o sea es decir entienda entienda física cuando sale que precio va a tener ese producto no se sabe nada concreto y en Magic Arena tampoco se sabe precio se sabe que sale el día 17 de julio el problema es ese lo que estaba comentando que no sé cuánto voy a arrancar este mes porque este mes este mes estamos estamos ya 6 de julio y sale supuestamente el 17 tengo estos 10 días 11 días pero yo no juego todos los días en Magic Arena entonces no sé hasta dónde voy a poder llegar voy a jugar el joven y voy a bloquear vamos a bloquear vamos a aguantar que tenemos muchos pinos en este mazo bueno muchos tenemos unos cuantos pinos dice PH Nutro que cree que sale a finales de julio a la venta en tienda física sí pero día exacto no se sabe qué chulo el nuevo emote dice War666 tengo que aquí nos ha fastidiado ojo no me esperaba esto si lo llego a saber me quedaba enderezado vamos a jugar Skyscanner no atacamos obviamente a lo mejor tenemos que hacer insum bloqueo no sé si vamos a sobrevivir a esto bueno nos podemos comer un ataque más bajamos a 10 y vamos a ver qué hacemos al siguiente turno bueno no está mal ahora mismo justo es lo que más necesitábamos unas tierracillas lo malo es que esto daña primero pues no voy a hacer nada voy a bloquear con el Skyscanner y si ah no tiene dañar primero es cierto bueno bloquearemos igualmente bueno bloqueamos y lo sacrificamos con el Hobble Fint lo hacemos crecer ahora ya jugamos el 5-5 el siguiente turno lo que pasa es que seguro que tiene algún tipo de truco removal o alguna cosa vale con este podemos pero lo voy a matar voy a gastarme el fuego de armon abrasador para si tiene algún truco algo que lo pueda salvar se lo gaste ahora vale no sé si no tiene truco o no o es listo y no ha querido gastar el truco todavía para salvar a su bicho venga pues vamos con el Habob Jester sí es que el tema que creo que estoy leyendo estáis charlando en el chat todavía del tema este de 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 Jumpstart y veis tiene tiene truco como tiene truco podemos no bloquear y bajar a 6 y ver qué pasa y enderezar y ver qué hacemos vale no es una carta muy habitual creo que hemos perdido no es lo que necesitábamos robar otra tierra Voy a jugar este para dejarme una tierra enderezada Le queda una carta en mano Dos cartas ahora Esta partida creo que se nos ha ido, mucho pino Esto arrolla Pero podemos hacer doble block O sea, podemos bloquear Si juega esto antes de atacar es que tiene un hechizo en mano Así que creo que hemos perdido Ahora sí Ah, un mazo muy simple el del rival Iba a decir, sin raras Bueno, tiene una rara Que hayamos visto Yo creo que aquí podemos hacer el bloqueo de esta manera Y probar suerte, ¿no? Es un poco arriesgado porque esto arrolla Y si con que tenga un hechizo en mano hemos perdido Lo sé Nada No podemos hacerlo Hay que bloquear de esta manera Hay que bloquear así Y ahora juega su truco y perdemos Por eso ha jugado antes esto Ahí está, un simple choque ¿A quién le tira el choque? ¿A mí? Vale Vale Le hacemos un daño al S No perdemos entonces No perdemos aún este turno, quiero decir Nos pasan... Ah, nos pasan tres Nos quedamos a uno Vale, nos quedamos a uno Nos quedamos a uno Bueno El problema es el 4-4 que arrolla O sea, el 4-4 vigilancia Pero bueno, aún no perdemos tampoco este turno Podemos hacer doble block Si roba tierra, ganamos un turno más de vida No podemos esperar a topdeckar una bomba porque no las tenemos Tenemos un mazo muy sencillo Un mazo muy sencillo que... Bueno, tenemos algunos pinos grandes Pero no son... No son un win condition lo que decíamos antes Ni el tiburón gordo ni nada, ¿no? Vale, solo puede atacar con el perro Pues no, ataca con todo No sé... Bueno, a ver... Pues hacemos el bloqueo Y no pensé que fuese a hacer ese ataque Bloquearemos así A ver... No tiene nada, en serio No tenía nada Pensé que iba a tener un truco o algo Porque el ataque olía a truco O sea, si no, ¿por qué ataca con esto? Bien de tierras, ¿no? Me han dicho No voy a jugar nada Le vamos a pasar turno Teníamos que robar algo que no fuese tierra Ahora era el turno clave Si teníamos alguna opción de ganar esta partida O de remontarla Era habernos robado ahora el tiburón gordo O un... Algo, un removal O algo Esto es cuando ataca con otras dos criaturas, ¿no? Vale, vamos a ver No ataca Que no es el momento de jugar solo tierras Era el momento de robar un pino Dos turnos o tres turnos Si ellos hemos robado tierra, creo, ¿no? Justo en este punto clave A veces no es lo de robar muchas o robar pocas tierras Es robarlas en el momento adecuado Estas son momento inadecuado No, un volador, no Ahora ya sí que tenemos que robar Algo con... Ah, no, da a volar Da a volar Da a volar A lo mejor no se atreve a atacar Porque cree que tenemos algo Se atrevió El mazo de las tierras Ya ha saltado lo de mi moza Que tengo tierras Mala suerte, mala suerte Pues hemos estado cerca de remontar Ya digo, en este momento Robamos algo así Bonecillo y tal El sufre le está roto Bueno, son cosas que pasan A veces le pasa al rival A veces te pasa a ti, ¿no? Venga, vamos a jugar la siguiente Jugamos contra Metaform Metaform A metamorfosearse Obviamente que se atreve a decir Yo tenía la esperanza El oponente vuelva a salir No sé si hemos empezado nosotros En alguna partida Pero es lo normal ¿Cuántas tierras llevas? Ya empezamos Las normales 17 Las que en la guía del juego En el manual ¿Os habéis leído el libro de instrucciones de Magic? En el libro de instrucciones Lo pone En el libro de instrucciones pone Que los mazos delimitados Tienen que llevar 17 tierras Neo dice que las tierras son win condition Es cierto, es cierto Muy bien visto Muy bien visto Edoshi tenía la esperanza De que el rival concediese Si yo Esa esperanza nunca la pierdo A veces ocurre Esta carta no es mala Del todo Quiero decir Se cicla por dos Da menos uno Menos cero a las criaturas del rival Hace cosas Azul roja De hechizos O algo Vamos a jugar esto Nos lo va a matar Pero lo vamos a jugar igualmente Javi Pues mete 16 La respuesta típica Está guay esto Porque Le matamos el logro de la torreta Vamos a robar carta extra Y atacamos de 4 Así que buen turno Buen turno para nosotros A ver si podemos sacar partida a esta carta Molaría mucho poder llegar a usarla Esta es la típica carta Que si la partida se alarga un poco Es cierto que es muy posible Que ganes gracias a ella No ha jugado nada Pues tampoco tenemos nada Voy a jugar esto antes de atacar Para darle más uno Más uno Al bicho este Este bicho es bueno Contra azul rojo Porque al aguantar 5 El rojo no puede matarlo Bueno si es que hay chispas que hace 5 En M21 Hay una chispa que hace 5 Viene counter Dice Javi SR No Se ha guardado el counter Para el siguiente turno parece Pero si Si huele a counter Si Esta es buena Muy buena Recupera el hyzer Lo vamos a jugar Porque al menos La carta esta No nos la quita nadie Así mismo No te preocupes Vale pues mira Un ogrete Que le va a hacer 2 daños extras Es cierto que con el hyzer Ojo con el hyzer Necesita mucho mana Para matar a esto Pero al ogro si lo mata Pero bueno Pierdo otro turno más No Esfera de captura No Bueno seguimos robando Carta extra por turno ¿Qué hacemos? ¿Requitamos el bicho? O robamos Yo creo que es mejor Abusar del Full use rise Este Obviamente Si si que nos va a dar La partida esta carta Mucha ventaja de carta Nos va a dar todos los turnos Va a estar guay No voy a sacrificar Este bicho en principio ¿Vale? Con el hobble fin De momento Porque de momento Este bicho Dispara esta habilidad O sea que mientras la tengamos Es útil ¿No? Es win condition Dice silver Totalmente de acuerdo Ahora ataca con esto Ah no Esto no O sea no ha jugado hechizo No se ha girado Ente lo antes Nada Me he precipitado Vaya caca ¿No? Este bicho O sea Los dos bichos son asquerosos La verdad es que preferiría guardarme esto Para algo más potente Pero De hecho lo voy a hacer Me voy a esperar un turno más Me voy a esperar un turno más Es porque estas dos cartas Son para pillarle por sorpresa No vamos a dar este turno La verdad es que el 2-5 No se ha frenado Es lo que decía Lo he dicho al principio He dicho Este tipo de criaturas Que aguantan 5 Para un mazo rojo Son un problema Y es lo que ha pasado Nos ha jugado a dicho que aguanta 5 Y es un problema Me voy a esperar un turno Porque tenemos el Podríamos sacrificar Dos criaturas Y salvarlo Merece la pena Lo voy a salvar Lo vamos a salvar Yo creo que ha merecido la pena salvarlo Porque efectivamente El bicho que estaba girado Ya no sirvió para nada más Que para disparar esto Y tenemos ya criaturas Que pegan de 4 Y el 2-2 este Contra lo que tiene en mesa Tampoco sirve de nada Un peeling forzadillo Pero pensad que la ventaja De cartas Que perdemos Al hacer esta jugada La ganamos con el Furious Rise O sea que Una cosa compensa la otra Y como tiene solo 5 tierras Solo puedo hacer 3 de daño Con el Volcaneghizer Así que matará el ogro de la torreta Supongo Pero claro Matará el ogro de la torreta Lo voy a salvar otra vez Es de 3, ¿no? Mira, pues sí Lo subimos a 4 Lo salvamos otra vez Si ataca con cualquiera de ellos Se lo robamos Ataca con los dos Pues nos lo comemos Y seguramente Sea la win condition De la partida, ¿verdad? La win condition Qué pesaditos somos Vale, esta partida Pinta muy bien A ver, tiene el 3 cartas en mano Y todavía podría haber Alguna sorpresa Con 3 cartas en mano 4 cartas en mano ahora Vale Puede jugar otra vez El Heiser Tercera vez Que nos va a jugar 3 veces el Heiser En la partida Poco se habla de eso Bueno, vamos para adelante Le hacemos 2 daños Hacemos Esfera de captura Sobre cual Venga Sobre ese mismo Quizás lo tenía que haber hecho al revés Ahora que lo pienso Ah, bueno Atacamos con los 3 Porque no puedo bloquear al 2-2 Porque perdería Puedo bloquear al 4-4 Pero también perdería Espérate, casi pierdes, ¿no? Se ha dejado ganar, ¿no? Vale, se ha dejado ganar Pues el draft Va bien 2-1 No está mal No hemos empezado mal Ey, buenas Sizamael Sizamaz Sizamazel Buenas noches Gracias a ti por ver los vídeos Muchas gracias por el apoyo Y por los ánimos que me dais La historia de captura Es buen condición La montaña también Saca una tierra del mazo Dice Salorak No, no puedes quitar una tierra de este mazo Que lleva Ahora mismo llevo 10 de tierras Pero fijaos Tengo ¿Por qué el juego es así? Tengo una carta de coste 7 2 de coste 6 3 de coste 5 Este es un mazo clarísimo De 10 de tierras Para llevar menos tierras Obviamente tendría que ser Sin la carta de coste 7 Como mucho una carta de coste 6 Y un par de coste 5 Para llevar 16 Y yo creo que aún así Sería muy forzado Este es un mazo clarísimamente De 10 de tierras 18 no Porque como tenemos manipulación De biblioteca Las tierras Tenemos algunos robacartas Y eso Las tierras las vamos a encontrar Es cierto que las 17 tierras Las vamos a encontrar fácilmente Pero no es un mazo de 16 Es un mazo de 18 Saca todo y mete 40 cajeras Dice Pollo tío Dice Silver Cage Que si le quitamos una tierra Le quitamos una win condition Bien visto A ver dice Patricia Rival Domingo pregunta ¿Me rinde más jugar draft Para conseguir sobres O comprarlos directamente? Obviamente digo Free to play Si eres free to play Lo tienes difícil Para jugar draft Pero si Siempre merece más la pena draft Siempre Hombre si eres un manco total Y vas a perder toda Pues no Pero en draft A poquito que lo hagas Incluso con que hagas una o dos victorias Ya merece más la pena Porque te abres La misma cantidad de sobres Por el mismo oro Más alguna carta extra Y además El entretenimiento que obtienes O sea Cuarta partida seguida Cuarta partida seguida Que sale el oponente Por supuesto Entonces lo que digo Que el draft Primero El draft Si se te da mínimamente bien Decente Merece más la pena El draft Que abrir los sobres Si más Esa es la primera cuestión La segunda Si encima te gusta jugar draft Más razón todavía Para hacerlo Ahora que el draft Es rankeado Yo por ejemplo A nivel personal Encuentro una razón más Para jugarlo Mira Nacho Él le dice El draft mola Porque te olvidas Del cacameta un rato Y el draft mola Porque no necesitas Tener un mazo Puedes jugar O sea No necesitas tener un mazo Dices Llevo cuatro meses Sin jugar a Magic Ah bueno Pues me voy a jugar Un limitado De lo que sea Voy con el Spellgorger Weird Porque el siguiente turn No quiero jugar esto No Nos ha hecho un counter Eso sí que no me lo esperaba Ya tenía dos de estos Guau Bueno Voy a cambiar de idea Vamos a hacer esto Es un ataque fuerte Para este turno Es un ataque de cinco No está mal Le bajamos a trece Lo malo es que no tenemos Ningún removal Si jugar a un pino Ben Slayer Estaba pensando Estaba os juro Que estaba pensando Si juego a un Ben Slayer Nos cruje Así fue A ver Tenemos removal Contra ese Ben Slayer De hecho incluso Se lo podemos robar No tiene vigilancia Se lo podemos llegar Incluso a robar Nos tapea Uy esta me fastidia Que me la tape La verdad No sé por qué No me ha tapeado El que pega tiros La cabra es win condition ¿Veis? Esto es una win condition Ah Acepto Ben Slayer Angel Como win condition Sí, sí Hombre Nadie ha dicho jamás Que Ben Slayer no sea Una win condition Es bastante claro Que es una win condition Nos ha fastidio Que nos gira este Porque si no nos gira este Ya podríamos jugar El megalodon este Gordo Vamos a robar Antes de nada Nosotros también Robamos dos Supongo que Merece la pena el ataque Tenemos tiempo De encontrar el remodel Para el Vanissare Que incluso Se lo podemos llegar a robar Tenemos un encantamiento Que roba criaturas Tres turnos Tres turnos Para encontrar respuesta Tres turnos Two minutes To midnight Uff Esta también es buena Tiene dos voladoras enormes Me fastidia Que me suba esto a la mano Porque quería jugar esto El siguiente turno Nos llega el maná Cuatro y dos seis Y nos llega ¿Por qué gira así? Ah, porque tenemos Solamente dos rojos Ya es mala suerte Aún así sigue teniendo esto Que vuela, eh Nos quedan tres turnos De vida igualmente Ah, pero esto tiene alcance Me la podría jugar No hay mucho No hay mucha historia Me la podría jugar Y este turno Haber hecho esto Y esto Él no va a bloquear Obviamente Ojo que esto También puede crecer Claro Este es otro problema Este bicho Ahora que lo pienso Cuatro y tres siete Y lo malo es que Gana las vidas Mata casualmente Con el mir de paladio Si bloquea Si bloquea Me hace El hombre más feliz del mundo No ha bloqueado Vamos a hacer doble bloque A este Es que crece Es que tiene siete tierras O sea, si llega A diez Bueno, está lejos De llegar a diez La verdad Hago doble bloque Lo necesitamos Si tiene un truco Pues tiene un truco Este tiene alcance Lo dije antes En el draft Que esta carta No es tan mala Porque tiene alcance Y puede ser útil Y puede ser útil En alguna partida En esta partida Va a ser útil Nos quedan seis vidas No hemos perdido Podemos remontar esta partida Es remontable Él no tiene cartas en mano Y robamos carta extra Ojo Con esto también matamos Su bicho Ojo que remontamos Esta partida Nos quedan seis vidas No se ha dado cuenta De que nuestro bicho Tiene alcance Tenemos que bloquear No Da igual Porque tenemos la chispa Sabe que la tenemos Esto se muestra Creo que él lo sabe Que la mostramos Si tiene otro truco Hemos perdido Ojo que remontamos Decidme que no va a ser Una partida epiquísima Si remontamos Contra un Bainslayer Angel Contra bueno Todo lo que ha jugado En general O sea Ha sido una burrada Hemos ganado Hemos ganado la partida Ahora tenemos otro Removile Hemos ganado la partida Guau Ey Cafre David Buenas Bienvenido Buenas noches Hemos ganado El Bainslayer Es buen condición Déjate perder Dice Titlutic Bien visto Épica partida Remontada Épica remontada De las que más molan No se muestra la carta Dice Nacho Eli Tenía esa duda Leandro Lin Me recuerda que gana De forma brillante Muchas gracias Leandro Lin Pues empezamos 3-1 el draft Con partida épica Mega remontada Que nos ha hecho Van Slayer de quinto Y nosotros no teníamos respuesta Hemos tardado en encontrarla Silver Cage Gracias Me recuerda que soy En una Win Condition Personificada Gana de forma brillante Me encanta De esa imagen De la naranja mecánica Es ese Binacho Transparente De color Rojo Apagado Transparente Buenas Seba Pagua ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Me alegro de verte de vuelta Así buena partida Así vamos a ver Vamos a ver Que sale este sobre Yo creo que va a salir Un Oogin Un Oogin Se viene un Oogin Por cierto Una pregunta Una pregunta ¿Habéis jugado a otros juegos De cartas digitales? Todos ¿Todo el mundo ha jugado A otros juegos de cartas digitales? O a otros juegos En los que hay algo al azar Que se abren cofres O lo que sea Cuando sale una mítica ¿De qué color es el El halo Que rodea la carta? Es de color mítico ¿Verdad? En Magica Arena No Han tardado dos años Bueno, llevan dos años Los programadores de este juego Llevan dos años Con la carta siempre El halo Que la rodea Dorado Sea mítica o no Es muy triste ¿No? Nos parece súper triste Es que Molaría muchísimo Que se viese ya El color ámbar De las cartas míticas Pero no No se ve el color ámbar De las cartas míticas O morado O lo que sea De cada juego Pero todos los juegos Lo hacen Cuando te va a salir Por ejemplo En el Clash Royale Que muchos jugáis aquí En el Clash Royale Cuando sale legendaria El cofre te lo avisa En Hearthstone Cuando va a salir rara o mítica Pasas el curso por encima Y sale Bueno, legendaria se llama ¿No? Dice No es triste Mantiene la tensión Hasta el último momento No, no La tensión se incrementa Cuando sabes Que ahí hay una legendaria Una mítica Y dices Uf, uf No te atreves Pero aquí La tensión es cero Porque sé que Lo normal es que sea una rara mala Como esta Yo creo que no es más emoción Yo creo que es menos Porque al final hace que todos los sobres sean siempre iguales Clic, clic, clic Ah, mira Ha salido mítica Pero no te lo esperabas Y como no te lo esperabas No había esa tensión Yo creo Yo creo Es mi opinión Y si no les gusta Tengo otra Venga, vamos a para la siguiente partida Te decepcionas menos también Es cierto Pero a ver Ciertamente Todos los juegos Todos lo hacen El único que no lo hace es Magic El único Así que no digas No, es porque da más emoción No, no Es porque seguro que no saben programarlo Salimos Ah, hemos tardado Cinco partidas Pero por fin salimos Ahora la pregunta Esta mano es un Keep Con que robemos la tercera tierra La mano es buena Me la voy a quedar Con la tercera tierra la mano ya es buena Porque con estas dos cartas Y esto Si llegamos a la cuarta Esto comba Me la he quedado Me la he quedado Me la he quedado Uff No sabéis Qué alivio Tengo en el cuerpo De haber robado Esta montaña Ya está ganado Esta partida Ya está ganada Porque esto Comba con esto Hace que cualquier bichín mío Pegue de cuatro Y esto también puede subir A pegar cuatro De hecho La partida que ganamos antes Fue eso Border color brown Pues vale Aquí tengo una mala noticia La mala noticia Es que esto muere O sea Muere este Quiero decir Podemos jugar esto Y empezar a sacar ya partido Del Battle El Rattleshaman El siguiente turno Pero creo que esta es una carta Más para más adelante Es que no quería perder El Hobelfin De momento Este Fetid Imp Si que es win condition Dice Neos Tienes todas las razones Muy buena esta carta Muy buenecilla Muy humilde Pero buena Oh ataca Que raro Si es que va a jugar otro más Claro No Hombre Esto es un poco forzado Yo creo Pero lo voy a hacer Porque es un bicho muy molesto Metemos un buen ataque Bajamos a 13 Ahora le está forzado A jugar una criatura Que pueda lidiar con estas Y como seguramente Juego una criatura De coste 4 Por cierto Sulta Y el rival Azul, verde, negro Una criatura De coste 4 Si a intercambio Por cualquiera de estas dos A mí me vale Entonces no me parece No me parece mal turno Para mí Igualmente Tenemos ya 4 de mana Yo creo que la jugada Yo creo que la jugada de este turno Hombre si robamos tierra Podemos hacer doble hechizo Vale Me explico ¿No? Yo creo que esto Dándole Más 2 Más 0 Al haunt Me acabo de dar cuenta De que tiene el fetid Vivo Claro Esto como es También puedo atacar con los dos Y hacer el intercambio Con lo que él quiera Me vale Hagámoslo Pensad que El siguiente turno Let's do it El siguiente turno Tengo doble hechizo Y este doble hechizo Es bueno Combinado con este bicho Vale Me sirve Te lo compro Te lo compro Este bicho al fin y al cabo No se iba a intercambiar Por otro mío Tarde o temprano ¿Verdad? Así que le hemos bajado A 10 de vida Que no está mal Bajarlo a 10 de vida Vamos a ver Qué juega él El problema de este bicho Es que requiere mucho maná ¿No? Ey Pokebitch 12 Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Pokebitch Esto solamente es en su turno ¿Verdad? Sí Solo es en su turno Al final de su turno Si ha muerto alguna criatura Entonces Es difícil que en su turno Él tenga maná enderezado Y muera alguna criatura ¿No? O sea Tendría que jugar Un remobal Y que le sobran 2 de maná Para activar su habilidad Y tampoco es el fin del mundo Que pongan 2-2 Lo asumiremos No, no me mates El battle rat del shaman este Necesitamos este bicho vivo Para activar esta habilidad No quiere matarlo No quiere matarlo Porque sabe que se lo damos De comer al joven Vale Bien Con una tierra más Hacíamos estos dos hechizos Voy a jugar también este Pues Obviamente no atacamos Que tiene dos criaturas 2-3 Vale Y el siguiente turno Si robamos tierra Podemos jugar esto Le podría haber dado Más 2-0 Este y haber atacado ¿Verdad? No, porque entonces moría Y no robaba carta No, no he dicho nada Robar cartas Es win condition Seguís ahí dándole Es win condition Esa gente Ey, papaco Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenido Ganar es win condition Mira, papaco Lo ha pillado en la primera En cuanto ha entrado Ya ha visto de qué buen rollo Si la cabra Es la principal win condition De Magic Ahora mismo Yo creo que en inglés El juego sigue colgándose O sea, en español Perdón, en español El juego sigue colgándose Bueno, de hecho Es en cualquier idioma Que no sea inglés El juego se cuelga En general Cleups matiza Que, claro Añade, mejor dicho Que perder no es win condition Claro, por supuesto Mario Ronda Ver el tricto de domingo No es win condition Que se le crease el juego Al oponente También es win condition Cierto Uy, esta carta Puede ser muy buena No morbo a tierra No sé si lo habéis notado Esto sí comba con estos Voy a darle más 2 Más 0 Y voy a atacar A ver qué hace A ver con qué bloquea Mi idea Mi idea es jugar este Este turno Esto es un intercambio Si quiere bloquear Con algo Que bloquee Va a poner un token De zombie 2 2 Es que Si Si quiere perder El volador Me vale Porque este volador Es win condition Este volador Es win condition Porque si roba Cartas extra Sí que va a poner tokens 2-2 Y va a robar cartas Eso es mucha ventaja No me digas que tienes Un counter Si tiene un counter No pone token Vale Parece que de momento Counter no tiene Así que perdemos El bone pit brute Es una pena Este bicho era bueno Pero no teníamos mana Para jugarlo Si nos mata el 5-5 No perdemos El bone pit brute Esta carta se pierde Sí Hemos cambiado Hemos cambiado El 4-5 amenaza Que da más 4-0 Por una isla Well player Dice Jorge Alampo Domingo ¿Crees que es mejor guardar Comodines y oro Para la siguiente expansión Que estará dos años O gastar los recursos? Es una buena pregunta Y en general Es mejor No invertir en M21 Las colecciones básicas Es la cruda realidad No merece mucho la pena Invertir ideas Porque le has dado en el clavo Duran solo un año en estándar En cambio La siguiente colección Que sale en septiembre Que es Zendika Racing Se llama creo La colección de septiembre Dura dos años Así que es cierto Tienes razón Es clave eso Así que en líneas generales Yo siempre recomendaría Puyupío dice que es un pelo En una cama Un bello dormiente Joder Puyupío Te van a meter en la cárcel Por contar esos chistes Tan malos Escribir mayesculas Es win condition De Zeniripaisy Para que te bane el bot Si no te banea Neocard Antes claro Dime que tiene espíritus En mesa No No tiene espíritus Vale No estamos en disposición De andar atacando Le he dado más Dos más cero a este Pues porque sí Vamos a Si ganamos Ganaremos por esta carta Por la ventaja Carta sí que es buena Al final esta carta Requiere un mazo Es que a ver Al final en este mazo Sí que hemos conseguido Otra tierra Sí que cuántas cartas Nos quedan 23 Sí que hemos conseguido Juntar unas cuantas criaturas Que pegan cuatro o más Pero no suele ser el caso Precisamente de Izzet Izzet azul rojo No suele tener criaturas Que pegan cuatro o más O sea Bueno alguna puedes tener Pero que en general No tiene muchas Mi idea ya es ganar con este Con este y este En cuanto le queden Cuatro vidas ganamos Porque tenemos cuatro criaturas A ver ¿Por qué ataca con esto? Ey Alonso Mi Es mi nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Bueno aquí Lo que nos lo pone en bandeja Esto no tiene que matar Ni nada ¿Por qué ataca así? Vale Bloqueamos así No sé por qué he atacado Con eso Ah para poner un zombie 2-2 Vale No eso no es buen condition Buenas Eber ¿Qué tal? Bienvenido Un saludo Pero es posible Que esto del siguiente turno Sea 3-3 ¿Veis? Este es Este sí que es un poco más chungo Este sí va a crecer Ahora es cierto Que la mesa se llena un poquito Pero él no tiene ataques Claros Nunca Ahora la cuestión es ¿Qué le matamos? De todo lo que tiene en mesa ¿Qué es lo que más nos compensa matarle? Porque esto hay que gastarlo ahora Sí o sí La cuestión es sobre Cue Sobre el Sabertooth este Vamos a matar el bicho más grande Nos lo quitamos del medio Y listo Al TF4 es buen condition Dice Pollo Pio Ah no Voy a probarlo Este arrollando También podría llegar a ganar la partida O sea Es decir Es decir Sacrificamos las otras Ojo Con las tierras Sacrificamos las otras 3 criaturas Y le hacemos 3 daños Y esto pegaría 5 y 2 7 ¿Sabéis? Quiero decir Esto podría llegar a ser letal Si la partida Se prolonga un poquito más Él necesita robar un removal Si no roba un removal No va a ir muy lejos Claro Anda Esto es 3-2 Yo voy a seguir bloqueando De esta manera Si tiene un truco Pues Pues lo tiene No lo tiene Nos hace solo 2 daños Por cierto ¿Esto qué hacía? Vale La habilidad de Joel Rael No es muy buena Teniendo una carta en mano O sea Fijaos Después de 3 o 4 turnos Digo Espérate ¿Y esto qué hacía? Era importante Ey Fer Crosel Buenas noches Bienvenido ¿Qué tal? Sí, sí, sí Tiglitic Lo tengo en mente Pero de momento ¿Qué podemos hacer? Le podemos hacer O sea A las criaturas No nos merece la pena Intentar matarlas Y a él No lo matamos tampoco Si nos sube este Me da igual Lo volvemos a jugar Y ya está Solo tenía un contador Y además es el máximo Candidato a A ser sacrificado Por el joven fin De este Venga Más tierras No me lo puedo creer Es increíble Es increíble Increíble De que sigamos Robando tierras Ya os digo Ahora mismo Este bicho Es casi de tal Pega de 4 Y 3 Podría pegar 7 Arrollando ¿Vale? Y con estos 3 daños Le bajamos a 6 Lo que es que A ver Tiene muchos bloqueadores Ahora mismo no También podríamos atacar Con todo Y ver como bloquea ¿No? Forzamos No No merece la pena El ataque Finalizamos turno No puede ser Es que fijaos La cantidad de cartas Que hemos jugado Este turno 3 Y 4, 7 Y 1, 8 Hemos jugado 9 9 cartas En toda la partida No 10 Pero tierras Bueno tampoco Claro Es que tampoco son tantas No hay que quejarse No hay que quejarse Porque es verdad Que luego al final La proporción de tierras A ver Ha sido un poquito alta La proporción de tierras Pero tampoco pasa nada La vida es así Ahora tenemos un problema Ya tiene 2 carturas Que vuelan Podríamos matarle Una de las voladoras Es que pegan de 5 Bueno de momento Nos lo vamos a comer Nos comemos 5 Bajamos a 10 Esqueleton Arker Vale Lo vamos a salvar Sacrificando El Gorgor este Y le voy a hacer el daño A él Como digo Estamos cerca De llegar a ganar Esta partida Con los tiros Del Havok Jester Y el arrollar Del Hobbit Nos la está liando Bastante Bueno Él no nos la está liando Nos la está liando El robar 14 millones de tierras Eso es lo que nos la está liando Un poco No tiene mano negro Así que no puede activar Esta habilidad Pegamos de 5 Y 3 8 Arrollando Y 3 daños Le dejaríamos a 5 De vida Esto puede llegar a ser Un 8-5 Él puede bloquear Con este 2 Me lo mata Le pasa nada No ganamos la partida De esa manera Es que él es letal ¿No? Espérate 5 Nos comemos volando 2 Y 2 4 Podemos bloquear a estos Está cerca de ser letal Vamos a esperarnos un turno más A ver si llevamos algo Skyscanner Nos da un bloqueito A la voladora Es lo que decía A lo mejor Atacando con todo El siguiente turno Podemos llegar a ganar Me ha girado Las dos montañas Para jugar esto Neo aprovecha Para jugar la carta Que no hace nada Pero para recordarme Que voy a perder No ataques Dice No, pero máximo Quítate No, atacar No Pero hay que valorarlo Hay que echar cuentas Que si te merece la pena El ataque o no Ataca con las 3 Lo cual no es un buen ataque Porque Con 5 es suficiente Para ser letal No necesita hacer 6 de daño Vale Te las he echado para atrás Me voy a comer otra vez El ataque de 5 Porque el siguiente turno Con el Skyscanner Con el Skyscanner Podemos incluir Es increíble Pero es cierto Espérate Giro yo manualmente Las 3 islas Si robamos bicho Podríamos llegar A ganar Vale Entonces Si atacamos Con todo Podemos llegar A ser letales Esto va a pegar De 5 Y 4 9 Pegaría 9 Y 4 daños Le quedarían 4 de vida Con 9 daño No lo matamos Bloqueamos Bloqueamos a la 3 2 Nos entran 3 Nos pasan 2 Tiene 3 Y 3 6 atacantes Nosotros tenemos 6 bloqueadores Tenemos 6 bloqueadores No Tendríamos 5 bloqueadores Nos van a pasar seguros 2 Y 1 3 5 atacantes Vale Si tiene cualquier cosa Perdemos Esa es la realidad Si tiene cualquier cosa Perdemos Si tiene cualquier cosa Perdemos Un removal O lo que sea Con este ganaríamos Ey Yattu Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Si no nos gana el ahora Le ganamos nosotros El siguiente turno Porque le damos Más 4 Más 0 A este Arrollando Y con todos los daños Que tenemos en mesa Si que seríamos Suficientes para ganar Está viendo nuestra mano Está viendo esta carta Si la puede ver Creo que si la puede Porque la está mirando Se ha iluminado Mi carta Vale Bien No perdemos entonces Este turno Pero Si pierde El siguiente Lo que pasa es que Aún no lo sabe Nosotros ya no podemos Esperar más Nos quedan 3 de vida Tiene 3 voladoras Que no podemos bloquear Afortunadamente Hemos robado Un buen bicho Una buena Winkondition No sé si le matamos Es difícil Lo que pasa es que Tiene muchos bloqueadores Tiene muchos No sé si llegamos Bueno vamos a atacar Con todo Porque estamos muertos Hagamos lo que hagamos Así que esperamos El fallo Espérate Que necesitamos mucho maná 1 y 4 5 Necesitamos 5 de maná Para sacrificar Las 5 criaturas Así que si juego esto Haríamos menos daño Es muy sencillo Atacamos con todo Y en función de cómo Y en función de cómo El bloque En función de cómo El bloque Tomamos la decisión De cómo De qué criaturas Sacrificar y qué criaturas No Ah el mir de paladio Da 2 de maná Pero bueno Que ataque tampoco es malo A ver cómo decide bloquear Le digo es que Este bicho pegaría 14 Arrollando Vale Y le vamos a hacer 5 daños Le bajamos a 3 Vale Bloquea este 2-2 O sea Este bicho Este va a ser sacrificado Obviamente Ha bloqueado Con el que más aguanta Al que menos pega Este bloqueo Si tiene sentido Con el más pequeño Bloquea el más grande Aunque bueno Como no ha rollado Igual en el fondo Pues creo que ha perdido No se ha dado cuenta ¿No? Ah espérate Le queda un maná Con un maná No creo que pueda matar Al joven fin este Creo que pierde ¿No? ¿No se ha dado cuenta Que esto arrolla? Creo que no se ha dado cuenta De que arrolla Bloquea con 2 Pero que pego 14 Hemos ganado creo Creo que no se ha dado cuenta De que ya ha perdido Uff Que partida No se ha dado cuenta De que ya le he perdido No ha bloqueado a este Ojo que no ha bloqueado a uno Ah Al paladium mir No lo ha bloqueado Y ha bloqueado Con 3 a este No entiendo Lo que ha hecho El rival Pues nada Vale fin Bien vale El oponente Está flipando Yo creo que No se que ha hecho Es que yo creo que Se le acababa el tiempo O algo Y se ha puesto todo nervioso Y ha bloqueado todo mal Yo creo que lo ha hecho todo mal ¿No? Ha bloqueado todos los bloqueos mal Todo al revés No se que ha hecho Bueno Vamos a por la siguiente Vamos 4-1 O sea que ya me di por satisfecho Con este draft Los nervios lo mataron Es que yo creo que es eso Que se le acababa el tiempo Ha bloqueado de cualquier manera Es que creo que estaba muerto A ver Era una parte Era muy difícil Era un Echar las cuentas De como tenía que bloquear Requería mucho tiempo Muchos minutos Yo creo de pensar Echar las cuentas Porque Tenía que bloquear A todos los otros Bichos míos Los tenía que bloquear Porque le entraban daño Y el que arrollaba Pegaba muchísimo Entonces no podía bloquear Con todo el que arrollaba Porque entonces no sacrificaba A los otros Lo tenía complicado Vale Sale el oponente La mano Es decente ¿No? Nos la podemos quedar Supongo Mano lenta Pero bueno Nos falta algún Removal No tenemos ni un solo Removal Pero como el mazo Venga ya Otro con Joel Rael Pero esta vez Nos la ha jugado De segundo turno Bueno Si es una mono verde Vale Empezamos Skyscanner Como comba Madre mía Tengo malas noticias ¿Eh? Ey como mola este dibujo Parece de mágica antiguo Mola Y ataca con todo Porque tiene un truco Bueno Vamos a hacer que se lo gaste El truco Me vale que se lo gaste Más cuatro Más cuatro Es un turno en el cual No roba carta extra No pillamos un montón De daño El capturar la esencia No te sirve No sirve ahora mismo Contra esto Obviamente que hay que jugar El ogro Para bloquear Intentar aguantar Un poquito más aquí Vaya a salir Oh ya no bloquea Ya no ataca Pues vamos a empezar A robar cartas Es que tiene alcance Además Oh Qué pena que la esté viendo Como la está viendo Como la está viendo No vamos a poder jugarla Qué pena O sea Este turno Ya no puede atacar Claro Ey Aquelaz Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Aquelaz Estoy por atacar Yo creo que voy a atacar Es que atacamos de 8 Si quiere bloquear Que bloquee Si quiere bloquear Con el Skyscanner Lo entenderé 3 bosques Seguro que es una verde azul Seguro Porque si llevas Yolrael va con azul No va a ser una mono verde O verde roja Es verde azul casi seguro Oh no Matopeya Nos Pero bueno Como tenemos otro pino Da un poco igual Una lástima haber perdido Esta carta Nos pega de 1 Con el Skyscanner Que es Win Condition Porque pega de 1 Vamos a matar eso Vamos Lo antes posible Ha habido momentos Que me han entrado ganas De jugar este Y pegar de 8 Pero lo haremos El siguiente turno Si que estamos ganando Con esta carta ¿Quién lo dijo? Que el Furious Rise Era buena carta Puede que tuviese razón Ah bueno Dice Héctor Maxi Boquita Que suerte Te toca siempre El Rise también Es cierto que nos ha tocado En todas las partidas O en la mayoría De ellas Una pena que no ataque Vamos a Vamos a Es que prefiero poner otro pino En mesa Que bloquee el como quiera El siguiente turno Con la esfera de captura Le quitamos su mejor criatura Es que esta no es muy buena Me prefiero guardarme esto Mira este intercambio Me vale Me da igual Para el siguiente turno Tenemos 2, 4 o 5 Y si juega otro bicho Se lo giramos Le quedan 7 de vida Y seguimos robando Es que así es muy fácil jugar Cuando te pones tan por delante Porque el rival se ha quedado atascado Al principio Era roja verde Por cierto Al final es un mazo Que lo estaba comentando Que seguramente sería verde azul Pero es roja verde Por tanto La única sinergia que tenía Era Skyscanner ¿No? O sea Con el Yol Rael Con el Skyscanner Supongo ¿No? El perrito 1, 2 No está mal Este perrito puede crecer bastante Con el mana necesario Pero no tiene suficiente No nos llega el mana Va Hacemos Es capturar la esencia Esto Esfera de captura Perdón No es capturar la esencia Esfera de captura Atacamos Tiene que bloquear Va Ya directamente se rinde No teníamos No teníamos letal No Tenía 2 bloqueadores Pues subimos a oro Oro 4 Tenía 2 bloqueadores Ah los 2 son amenaza Claro es una amenaza Es una amenaza Es verdad No me acordaba No hacía ni falta Ni me había acordado De la amenaza O sea Yo solamente he pensado En aplastar O sea Pasarle por encima Daba igual Es que aunque hubiese tenido Aunque no hubiesen tenido amenaza Aunque hubiese puesto Que son muros También ganábamos Podía Bueno o sea Había que girar Uno de los dos bichos Tenía 2 bloqueadores No era No necesitábamos el removal Había que hacerlo Claro Nos bloqueaba con 2 a 1 Que luego perdía Y tal Pero sí Aplasta Hulk aplasta Domingo aplasta Teníamos amenaza Vuelvo a repetir Pero tenía 2 bloqueadores Por tanto A uno de los dos Lo podía bloquear Le quedaban 7 vidas No moría Tenía que jugar La esfera de captura Si no No ganaba Salgo yo Segunda partida Que salimos No está mal Ya me doy por muy satisfecho No es una mano Que me guste mucho Porque dos de estos Los veo muy inclenques Mira Con el redor Mejora bastante la mano Nos da un buen tercer turno Mucho mejor que un tercer turno Otro Hobble Fin de estos ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice Nachul Que ha estado Que ha estado a punto De no jugar la esfera No, no En ningún momento Se me ha pasado por la cabeza No jugar la esfera En ningún momento Cómo no iba a jugar la esfera La esfera era crucial De lo que no me había dado cuenta Es que tenía una amenaza Pero vamos La esfera la iba a jugar Obviamente Porque si no tenía Dos bloqueadores Al jugar la esfera Tenía solo un bloqueador ¿Qué es esto? Blanco, rojo Azul, negro Tetracolor ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿A qué nos estamos enfrentando? Es tetracolor Ah, bueno Mira, dice Cajotel Que seguramente tenga razón Efectivamente Tiene razón Cajotel Ey, Javi Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Mazo de 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 shrines De cómo se llaman esto Altares Altares ¿Este qué hace? Robas X cartas Donde X es el número de Y luego Si lo haces Descartas Una carta No es mala No es mala No es mala Si juego un segundo altar Podemos estar en problemas Tendría que haber hecho esto Antes de atacar Ahora que me di cuenta Pero bueno Ya está hecho Porque a lo mejor Habría cambiado mi decisión Aquí la parte buena La parte buena Es que tenemos Una mesa muy potente Y tenemos dos Removals en mano O sea que lo que juegue Lo vamos a matar Sea lo que sea Y luego con este Dándole más 4 Al Skyscanner Seguramente Le quitemos las últimas vidas Ese es mi plan ¿Vale? Ese es mi plan De la partida Solamente le falta Jugar mana verde Vale Este es el que le va a caer La esfera de captura Yo creo que es el turno ¿Verdad? Le pegamos de 5 Nos bloqueará El Hobble Fint Supongo Me da igual Me da igual Por lo que os decía Que el siguiente turno Ya no tiene que bloqueadores Al bloqueador que juegue Lo vamos a matar Y luego el siguiente turno Con el Un Pit Brute este Matamos con el Skyscanner Seguramente Está estudiado Está todo controlado Venga que sí Que sí Que ya Que no quiero hacer nada Nada más Pasa el turno Le he dado al entero A ver Está robando Y descartando Se ha descartado Un pantano A ver que se descarta ahora Esto es muy bueno Lógicamente Es manipulación de biblioteca Pero cuesta 4 El cuarto turno Lo ha perdido En hacer una cosa Que no hace nada Ese turno Y de hecho Pierdes la carta O sea No da ventaja De carta Solo te da Manipulación Manipulación Necesita Criatura y removal Mata el ogro Pero ahora viene este Entonces No es suficiente En esta partida No nos ha salido El El de robar cartas La llama esa Pero nos han salido De los dos brutos Si juega un bloqueador Tenemos removal Y si Y si no Le metemos otro bruto En mesa Francitora dice ¿A qué se debe el título? Ah Averígualo Tampoco es muy complicado Tampoco es un misterio Muy grande Y tampoco dice nada Del otro mundo Bueno ya se lo está revelando El chat Kralos dice que es un número binario Si es Simplemente es Un número en código binario Esto tiene alcance Así que lo vamos a matar Y el siguiente turno Jugamos el otro Bomb Pit Brute Me voy a quedar La isla en mano Porque al llevar negro Puede que tenga algo de descarte Me descartaré la isla Le dejamos a uno ya En este ataque Si amenaza Ya lo sé Ya lo sé No puede bloquear Se queda uno Me quedo la isla en mano Por si nos descartan Una carta de la mano En teoría Los rivales A los que te enfrentan Van con el mismo número De victorias que tú O aproximadamente igual Así que el rival Va bastante bien Es verdad Tor Maxi Boquita me recuerda Que efectivamente El Skyscanner Es la win condition Hemos ganado Gracias al Skyscanner Totalmente cierto Good game Podríamos incluso atacar Y le mataríamos igualmente Porque él gana 4 vidas Sube a 5 Pero pegamos de 5 Pero no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer No hace falta Los Cíclopes Más 4 Más 0 No tienen nada que ver Efectivamente Es que ese Ese Escrutacielos Ha pegado de 10 Ha pegado de 5 Un turno Y de 5 El siguiente turno Madre mía La de sobres Y premios Que nos están dando Ah por cierto Aquí Cuando la carta La carta aleatoria De las recompensas Cuando es mítica Si sale Con el borde Con el borde de mítica En los rewards En las recompensas Los premios Si sale Es cuando abres un sobre Si yo voy a este sobre Vale Vamos a abrir el sobre A ver que sale Si esto es una mítica No sale con el color mítico Ey Paco Digo Francis Francis no Paco Es que Paco Por algún extraño motivo Se ha puesto Francis En el Magigrana ¿Cuándo tienes los directos? No lo sé Paco Estoy Me estarás viendo ahora ¿No? Los directos son Todos los días De domingo a jueves De 10 a 1 O reír de España Tienes que actualizarme Los horarios De 10 de la noche A 1 de la madrugada Y el horario perfecto Paco Te pones con un whisky A las 10 de la noche Que ya tienes toda la tele Del día hecha Ya has limpiado los prados Ya has Has trabajado la madera Has trabajado para tu empresa Que también es importante Cuando ya llega la noche Te pones tu whisky Delante del ordenador Te pones así Con las piernas en alto Y a verme Y a comprar cofres De streamluts ahí Por cierto Llevo pantalones Porque que se vea ¿Vale? Me acabo de dar cuenta De que acabo de mostrar Todo el paquetonacio Son mallas Y llevo mallas Porque soy una persona Muy deportista Y tengo las mallas puestas Pues eso Paco Ah bueno Por cierto Otra cosa Todos los días Por la mañana Hora de España Siempre hora de España ¿Vale? A las 12 de la mañana También hago directo De League of Legends De 12 a 2 Hoy no lo he hecho Porque hoy tenía un compromiso Y no he podido hacer directo De League of Legends De por la mañana Pero ya mañana vuelvo Mañana por la mañana De lunes a viernes Tengo que utilizar ese horario Porque ese horario es nuevo Por las mañanas Hacemos eso Vale Pues Containment Priest Es una buena carta Para banquillos Así que No nos podemos Quejar Bueno Paco Me imagino que estás viendo El directo ¿No? Capaz será De no estar viendo El directo Espérate Acabo de caer Que no lo está viendo A lo mejor Es posible Que no lo esté viendo Se me acaba de ocurrir Que no Todos los días De De 22 A 1 De lunes a jueves Bueno todos los días no De lunes a jueves Magic ¿Vale? Y luego Para que os entreguéis También los demás De lunes a viernes De 12 A 14 LOL Le digo que hoy no ha habido LOL Porque me he liado con otras cosas ¿Quién me está escribiendo por aquí? Nox Claro no podía hacer otro John Rael hace cosas Pero eso se hace un rato ¿Cómo vamos? En este draft Que ya he perdido la cuenta Vamos 6-1 ¿Te faltan los domingos? No lo he puesto Ay de lunes a jueves Perdón Perdón Magic Es de domingo A Jueves Vale Sonrisita Esto significa Sonrisita Como sacando la lengua ¿No? Es que yo es como ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Se viene el 8-1 Dice Javi Y Tero Máximo Aquí te dice Que el mazo es muy malo Y que voy 6-1 El mazo es normal Pero todos mis mazos son así Yo nunca abro raras buenas Que os habéis dado cuenta De que el botón de rendirse Está junto a esto Y yo soy muy manco Es muy fácil Que vaya a pinchar aquí En esto Y pinche en rendirse Y me rinda 8-0 Son de dominaria Dice Verón Sensei Vamos a ver Sale el oponente La mano es buena Tiene curva Tienes turno 2 Turno 3 Una chispita El oponente ha hecho Mulligan No Kralos dice ¿Vas a jugar el estándar metagame? No Ya comenté Que es que no estoy muy puesto Ahora en estándar Estoy jugando Estoy jugando más draft Y no estoy centrado En construido Y tal Vale Me hace ganar vidas Supongo Que si va a ganar 3 vidas No las va a ganar con este En un principio Las va a ganar con un revivir O sea Un 2-2 vuela Lo va a poner seguro Eso lo tengo ya asumido ¿No? Pero sería una carta por una Es decir Gasta un encantamiento Que no hace nada Y pone un token 2-2 Y de momento No lo está poniendo Vale No ataca No ataca Porque valora mucho su criatura Vamos a quedarnos enderezados De momento No voy a hacer nada No vamos a atacar A ver Le ha hecho No sé si ha hecho un Mulligan O no ha hecho dos Mulligan Porque le veo con muy pocas cartas No me he fijado Si ha hecho un Mulligan o dos Pero le veo con pocas cartas Dice Nacho Eri Que esa música Es de un youtuber famoso Yo creo que En estas playlists Que utilizo yo ahora Que son libres de derechos Lo que ocurre Lo que ocurre Es que Cogen cualquier tipo de música Que no tenga derechos de autor Simplemente Este tiene alcance Ríete Nos ha salvado un poquito El Mir de Palladio Si robamos tierra Podemos jugar esto también Es lo que os decía No bloqueamos Lo vamos a robar ahora con esto El equipo por cierto Lo puede mover él Ahora si quiere Eso lo puede volver a su criatura Pagando uno Lo recupera el equipo El equipo sigue siendo suyo Aunque estuviese esta criatura equipada Estamos un pleno atascados De maná Pero ojo Él también Ahora que lo pienso Él también está un pleno atascado Vamos a robar antes de nada Vamos a matar el 3-3 Yo creo Le queda Le queda mucho tiempo Para poder activar este ¿Vale? Si pudiese activar este El siguiente turno Me guardaré la chispa Para matar al que gana vidas ¿No? Pero Como no es el caso A lo mejor concede ¿No? Si no roba la cuarta tierra Va a conceder Me parece que se viene aquí La séptima victoria Va a conceder ¿Sabéis lo bueno que es esto? Nos falta un manarrojo Pero el único equipo Que hay en este En este metajuego Que es esta carta Y si robamos tierra Se lo reventamos No es una montaña Nos está faltando una montaña De hecho Tenemos toda la mano roja Y no tenemos montañas Voy a tener que bloquear Leotfi dice Paco es cara de payaso Cara de cerdo mariquita 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 esta sí que es buena a ver, lo que pasa es que puede activar esto y ganar 4 vidas y poner un token pero aún así lo vamos a hacer porque tiene que robar tiene que robar esa tierra para darle más 3, más 3 a esto y es que ni siquiera pone el token porque así se pone el token y decide conceder pues no había perdido todavía porque si robaba tierra y atacaba con un más 3, más 3 ganaba 4 vidas, ponía un token no había perdido yo creo si robaba tierra, claro ahora pues la última partida ha sido fácil porque al oponente al pobrecillo pues no le ha salido nada o sea que no os lo ha puesto fácil oh por fin, estoy muy contento 7 victorias por fin 6 sobres, 2200 gemas os acordáis cuando la semana pasada compré 20.000 gemas me compré el pase de maestría y tal ya tengo 22.000 gemas i i i i i i i Gracias.